hola tecnautas por fin tenemos aquí tras la presentación el htc one m9 que como habíamos dicho el diseño es bastante conservador mantiene mucho las líneas del modelo anterior realmente es casi hasta difícil diferenciarlos pero más que nada lo podemos diferenciar por los costados en donde muchas veces el brillo bueno el color directamente es distinto en dependiendo el modelo realmente el diseño es muy bonito en la parte de atrás está metalizada incluso tiene unos detalles como si fuese bien metalizado así con líneas y demás que queda bastante guapo pero eso sí no vemos mucha mejora en cuanto a lo que más criticamos que era fundamentalmente el tema de los marcos grandes siempre hay que tener en consideración que htc al menos lo que hace es darte marcos grandes pero con buen sonido y eso hay que ser inteligente y saber valorarlo pero realmente no no es comparable a lo que habíamos visto en los en las anteriores filtraciones en donde nos entusiasmamos bastante con la posibilidad de un diseño mucho más moderno en cuanto a las características nos encontramos con un móvil de 5 pulgadas con resolución full hd por suerte no pasamos a los 2k que realmente consumen demasiados recursos y batería un peso de 157 gramos unas medidas de 14,4 centímetros de alto 6,9 de ancho y 9,61 milímetros en cuanto al procesador nos contamos con un snapdragon 810 de 8 núcleos a 64 bits también cuenta con una memoria ram de 3 gigabytes y una memoria de almacenamiento a partir de los 32 y por suerte la memoria se puede expandir en los móviles de metal también se pueden meter memoria expandible anotatelo samsung y se puede poner una micro sd de hasta 128 gigabytes en cuanto a la cámara tenemos novedades importantes ya que por la parte de atrás abandonamos el ultra pixel y ponen una cámara de 20 megapíxeles aquí tiran por todo lo alto con protección de pantalla de zafiro que es realmente interesante para que cuando la apoyamos no se raye la lente y grabación en 4k apertura focal de 2,2 realmente bueno una calidad de imagen bastante buena porque hemos podido probar la cámara frontal toda una delicia ya que vamos a encontrarnos ahí con la cámara ultra pixel con un sensor bastante potente tenemos que decirlo y también con la posibilidad de sacar fotos bastante panorámicas para poder captar en una selfie a muchos amigos y demás esta cámara incluso llega a grabar en 4k así que ahí te imaginas la potencia que tiene en definitiva un móvil que mejora pequeños detalles con respecto al modelo anterior tenemos que decir que es para un público objetivo los que quieren android con muy buena calidad y realmente tendremos que probarlo en detalle cuando lo tengamos en nuestras oficinas nada más que decirte por el momento decirte de que si te ha gustado este vídeo dale me gusta si no nos conocía suscríbete a nuestro canal también recuerda que tenemos la lista de reproducción del mobile board congres que bueno estaremos todos estos días aquí cubriéndolo con los detalles más interesantes y por último decirte que nosotros nos vemos en el próximo vídeo